Uno de los últimos libros que compré ahora que les quería mostrar porque esto es algo no muy conocido es un libro sobre Arnaldo Succi perdón Succi que es uno de los arquitectos Carlos Succi que Arnaldo era el escritor Carlos Succi fue uno de los primeros arquitectos que vino acá italiano de la época de Rivadavia entonces hay algo muy interesante porque en Italia en un momento empezó a revalorizar a sus paisanos que se habían ido a hacer la América entonces empezaron a pagar desde Italia por ejemplo el archivo del estatus de Reggio Emilia pagó este libro para hacerlo donde escribieron Fernando Aliata que fue conocido investigador de La Plata Gustó, Mesa Bota, La Casa, Renar y miren que interesante esto hace 150 años no, casi 200 decidiendo para el gobierno de Rivadavia Carlos Succi tenía como idea hacer una suscripción venderlo antes y pagarlo iba a ser un libro con todos sus proyectos el libro no alcanzó a hacerlo pero miren la visión que tenía el tipo en 1830 más o menos y están cada uno me voy a acercar a la cámara y están cada uno de los de los proyectos ¿sí? en muy buena calidad esto o sea no se logró imprimir en el momento pero por supuesto lograron conservarse y hay planos de todo en total este arquitecto lo que van a ver ahora es muy onda Paladio ¿no? ¿sí? recuerden que Paladio era ese gran arquitecto italiano que Paladio era ese gran arquitecto italiano del 1500 que fue como un padre que reversionó nuevamente la arquitectura clásica para toda la arquitectura italiana así que bueno les digo este libro es muy impactante por la visión que tenía este arquitecto de concentrar no están obviamente los 600 o 700 planos que tiene toda la colección pero es una buena parte es un gran trabajo de recolección histórica y de un arquitecto que realmente es poco conocido yo alguna de las cosas voy a colocar en el blog por supuesto uno no puede vampirizar todo el libro pero sí claramente tener una idea para la discusión con respecto a los blogs quiero decirles que yo estoy agrupando algunos de los blogs de arquitectura si ustedes ven una firma y ponen la palabra catálogo van a ir a los blogs ahora les voy a mostrar un poquito cómo se lee el blog y cómo se cómo se prepara porque muchas veces me preguntan cosas que están en los blogs y no las saben encontrar ahora les muestro lo que voy a tener que hacer es ir debajo el otro ahí está vamos a compartir la pantalla los los blogs patrimoniales porteños es una idea que tuvimos hace más de 10 años con Fabio Perlín que ya no está entre nosotros y la idea era documentar en internet porque bueno como les decía en este libro sobre 800 proyectos hay una sola imagen de 150 proyectos blogger nos daba en ese momento la posibilidad de mostrarles a ustedes una fachada por ejemplo la de la Unione Opera Italiana Sarmiento 1372 de Colombo y poner 60 fotos porque es una una fachada floreal que lo aderita entonces en un solo clic podías ver 60 fotos del arquitecto ahora voy a habilitar para que vean la el blog de Machado este es el blog patrimoniales punto blogspot puede ver la dirección acá arriba y bueno más o menos este es la puerta de ingreso o sea como dijo Machado tiene varios diferentes tipos de blog para diferentes arquitectos y este es como el índice general donde pueden ir viendo por ejemplo el ingeniero Walter Moll o arquitectos escandinavos en Argentina entonces acá es donde generalmente diría que tienen que empezar si quieren hacer una búsqueda con el material de Machado vamos a ver por ejemplo uno de los más grandes que tienen el de los franceses arquitectos franceses en Argentina bueno este lo voy a pasar porque no tiene arquitectos franceses es el que hacía mi ex mujer perfecto bueno ahora lo que están viendo es el blog de arquitectos franceses en la Argentina por supuesto le puse una de las de las imágenes más más características que es de la arquitectura francesa que es justamente esta obra de Pater y Dubois que está sobre el río Luján que es el MAT ahora el Museo de Arte de Tigre pero fue el famoso Tigre Club y ahí les puse para que tengan una idea del laburo realizado es el apellido de cada uno de los arquitectos que están ahí que muchos son argentinos que estudiaron en Francia franceses de origen y algunos rusos o de otras nacionalidades que hicieron estudiaron en Francia pero hicieron obra en la Argentina ¿sí? entonces ahí va a tener una presentación yendo hacia abajo por la cual bueno lo puse en francés y en castellano y después para que tengan una idea de cómo se maneja el blog vamos a explicar este solo ¿no? pero para que tengan una idea siempre van a estar las etiquetas ¿sí? a la izquierda donde va a estar el apellido de cada uno de los arquitectos y entre paréntesis las obras que tienen ¿sí? por ejemplo el ingeniero Carlos Agote que es el primero va a tener 36 obras ¿sí? entonces en cada una si cliquean cada una de esos van a encontrar si ese arquitecto Agote trabajó con otro va a tener abajo obviamente su separata y va a ser en el caso de por ejemplo por ejemplo acá acabo de hacer clic en el ingeniero Agote y te muestra todas las obras documentadas de Agote que acá también pueden ver abajo las otras etiquetas como por ejemplo el barrio la localidad y el estatus si está demolida o no y también lo que a mí me pareció interesante es en la otra de las columnas en la derecha es ponerle las fotos ¿sí? a cada uno de los que encuentro porque es una manera de conocer el rostro de los que dieron tanta belleza a Buenos Aires ¿sí? es un poco interesante poderle poner una cara a ese tipo que por ejemplo aparte por ejemplo miren Le Monier esa cara es una de las dos caras de Buenos Aires que dejaron los arquitectos en un edificio ¿sí? porque hay algo muy interesante que es el arquitecto Barangón y el arquitecto Le Monier son los dos únicos en la ciudad que dejaron estampada su cara en una fachada en este caso Le Monier en el banco argentino-uruguayo de Diagonal Norte 501 ahora se los muestro en Google Maps va a tener justamente la cara de Le Monier esa es una de las cosas que vamos a contar en la nota que se viene de la revista Lugares que hemos participado ambos dos y entonces la idea también es dar esa información justamente para ver esto es una cosa impresionante o sea Google Maps hoy por hoy poder ver ahí está miren acá se ve la calidad de la imagen acá no es perfecta pero esa es la cara de Le Monier es ilustrativo y justamente también en la misma en la misma Diagonal Norte avanzando unas cuadras en el edificio Pini pero eso está el 500 o el 900 es como dirás sí avanza 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 ahí vamos a tener la cara en el edificio Pini de Barangot que justamente lo vimos ayer en el la cara la vimos ayer para los que tuvieron en la charla de ayer de Chacarita la pudimos ver así que creo que es en esa cuadra ahí está ese es el edificio en la esquina avanza un poquito más entonces las caras también nos sirven ahora vamos a ver justamente en la esquina en cuál va más más para allá en la esquina ahí sí ah ya sé ahí está ahí está ahí está mirá qué increíble que estuviese preparado ahí está la cara esas son una de las cosas que hacemos en la caminata también que teníamos y es muy interesante digamos porque son los dos únicos edificios en la ciudad que tienen en algún lado la cara del arquitecto de hecho ahí abajo dice Alejandro Barangot y es muy raro que el edificio tenga el nombre de un constructor Antonio Pini fue un fortísimo constructor de la época entonces estos son los pequeños detalles de Buenos Aires que vamos alumbrando en los en los blogs y por ejemplo el arquitecto Teodoro Grudepatí en este caso ponemos las notas profesionales y las publicaciones de la época todavía no las conseguimos pero es una manera también de dar información al costado como les decían ahí ven la foto y la idea en la foto es poner dónde nacieron su formación y la fecha de vida de fecha y de inicio y de interrupción de la vida para que tengamos también un marco porque es interesante también encontrar a nivel investigativo la fecha de vida y muerta del arquitecto porque nos sirve obviamente para adaptar su obra por ahí podemos encontrar un edificio que nos parezca que es de un arquitecto pero si tenemos al menos la fecha podemos revolver digamos podemos llegar por default a saber si lo hizo o no lo hizo si el edificio es del 34 y el tipo se murió en el 30 y bueno salvo que haya quedado el edificio a medio hacer es muy posible que no sea del arquitecto quería mostrarles la investigación que hicimos hace poco volviendo al blog un poquito más abajo esa exactamente para lo que es por eso es tan importante cuando por ejemplo Julio Julio Prieto que está en Facebook lo pueden encontrar como Julio de Montegrande que acerca una foto que acerca una postal Rodolfo Seide que acerca una obra una foto actual de gran calidad que tiene acceso por ejemplo a muchas terrazas de Buenos Aires y por la calidad de fotos que saca te da la posibilidad a vos de tener una imagen que no es común bueno esto es un poco el arte en colaboración que hacemos con un montón de gente para dar visibilidad o visualizamos un detalle que hasta ahora estaba desconocido básicamente lo que pasó con esto es el ingeniero Teodoro Jean de Brude Pati era para que tengan una idea un tipo muy importante en Buenos Aires hacia 1870 y para nosotros que compramos libros y estamos en esto fue el primer editor de una revista de arquitectura el primero que no se consigue para nada que tenía mucho de agrivenzura mucho de topografía y mucho de notas también bueno eso estamos detrás de ese lugar este yato que estamos viendo estaba en mármol 44 Rivadavia 4200 Yrigoyen el 4100 esto era la casa del señor Muñoz del señor Muñiz perdón tenía toda una manzana toda una manzana ocupaba y esto fue noteándose de a poco miren lo que hay ahora en el 44 y es Hipólito Yrigoyen no queda absolutamente nada y ahí empezamos con la investigación hacia el mapa interactivo de Buenos Aires una gran una gran herramienta el mapa interactivo de Buenos Aires hago una pausa para me ha pasado en Instagram mucha gente preguntando cómo accede el mapa yo creo que los más veteranos ya lo conocen pero si alguno no sabe dónde está el mapa interactivo cuando abran lo buscan como mapa.buenosaires.gov.ar y cuando ingresan este es el mapa que normalmente usamos para saber cómo llegar del punto A al punto B con las diferentes líneas colectivas pero si vienen a este lugar que está acá ponele mármol con el tipo mármol esto es muy interesante porque muchas veces te dicen ah y dónde está el mapa antiguo y te dicen el mapa interactivo de Buenos Aires claro pero si vos no sabés toquetear todo cuando ingresás acá tenés que ir abajo de todo es el cuarto ítem de la izquierda donde están los papelitos y acá tienen todos los años 1940 al 2017 entonces si hacemos 1940 accedemos a la toma aérea que esto se hizo para el catástrofe Goyeneche de 1940 entonces esta toma debe ser del 38 39 más o menos eso también nos sirve para adaptar y encontrar casas antiguas es casi como reconocedores de fotos en la guerra veían si había misiles o no desde las alturas bueno nosotros somos lo mismo pero con edificios demolidos no sé si está Yamila si ya se sumó Yamila a la charla Yamila Rambaldi que tiene Buenos Aires perdida pero por ejemplo esto es impactante para el que lo quiera realmente se va a indiciar pero es muy interesante las cosas que se ven desde Buenos Aires en 1940 específicamente increíblemente esto tiene mejor calidad en el 40 que en las otras en las mejores calidad disponible es el 40 el 78 si ustedes miran ahora cuando se cargue la imagen bueno estaría no, no, no es que tenés que acercar tenés que alejarlo mirá ah, mirá por eso les decía el que más cerca se ve es del 40 en que a los otros hay que alejarnos para que se vean si no se rompe la calidad el del 70 se podía hasta hace poco a veces también hace modificaciones pero el del 40 y el 70 son los que mejores se ven y ya pasas al 2004 2006 pero el 65 como ven la calidad es bastante más pobretona pero bueno el del 40 es realmente impecable para el que se dedique que tenga ganas de hacer una cuenta de Instagram con las capturas de esto creo que sería maravilloso y tendría muchísimos seguidores y realmente tiene mucho 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 para dar esto porque es un registro único les habrá pasado a más de uno de ustedes de ir a Roma a ir a París y ahora verla por un dron y decir pero yo estuve ahí y desde arriba es otra cosa el conocimiento que te aporta la toma aérea y aparte fundamentalmente para descubrir estructuras que suelen estar aún hoy en el pulmón de la manzana o por ejemplo en este caso lo que estamos viendo es un gasómetro que estaba en Ría Davia al 3600 que para los que conozcan la zona ese es el creo que es el Isi en este momento hay un Isi o un hipermercado que está en la entrada sobre Boeda en frente de lo que fue el antiguo mercado que era de Virasoro ah si es un Isi exactamente bueno antes era un gasómetro acá pueden ver los tanques en este lugar había un tanque también en frente y este tipo de cosas francamente no suelen conocerse y a la hora de investigar ayudan un montón porque uno puede determinar si un edificio teniendo la foto de la fachada si realmente está en ese lugar a través de los techos y demás a veces requiere un poco de interpretación pero la verdad yo he investigado otras ciudades y debo decir que Buenos Aires es muy amistosa en este aspecto en cuanto al acceso a la información es realmente este mapa es un milagro que exista bésimamente comunicado porque si un domingo como hoy a las 4 de la tarde dos te tienen que contar cómo es está muy mal comunicado por el que lo hizo pero realmente es algo muy interesante y de hecho el otro día en la charla del sábado pasado no el de ayer sino el anterior él descubrió en vivo que yo no lo sabía dónde quedaba el tiro federal no el nuevo el racionalista sino el tiro federal que lo había hecho morra y que yo no sabía que de hecho hace una captura y mandamela por hoy porque en Dorreo y Federal Cor acá lo pueden ver está acá el edificio donde hoy está la Plaza República del Ecuador o sea es increíble realmente el acceso que hay al material igual los que están llegando y no nos escucharon antes si se perdieron algo no se olviden que esto en un par de días lo vamos a tener también en YouTube subido también gratuito así que pueden ver y rever la charla seguimos con la investigación entonces volvemos al blog de franceses para mostrarse un poquito cómo se va armando una investigación patrimonial en los tiempos que corren abriendo todas las fuentes posibles abriendo reconociendo todo el crédito posible a toda la gente o sea se terminaron los tiempos de personas que están sentadas arriba de los libros y en la época digital hay muchos repositorios que han abierto sus lugares entonces habíamos terminado con el mapa intelectivo Buenos Aires donde habíamos visto lo que quedaba y después ya en el 65 bajando un poquito ya veíamos que está el galpón actual o sea esto nos da la posibilidad de datar la demolición entre 1940 y 1965 esto es muy interesante ¿por qué? porque la señora de Frías la viuda tenían cinco hijos hace un empréstito ¿sí? con el banco hipotecario de Amberes el banco hipotecario trasatlántico de Amberes por la friolera de 770.000 francos oro que después no puede pagar entonces le rematan la propiedad hacia el final ¿sí? hacia el final de esto creo que lo colgué hace un momento ¿sí? Néstor Saavedra ¿sí? que es un gran ¿sí? baja más Néstor Saavedra que es un gran periodista de pesca muy reconocido más abajo todavía ahí está me acerca ¿sí? el aviso de venta esto es en 1917 así que ya teníamos datada la casa hecha al menos en 1894 vendida en 1917 y demolida aproximadamente entre el 40 y el 65 en este aviso que es del diario La Nación vamos a tener el detalle adentro después métanse y leando de cada una de las de las comodidades que tenía la estancia y lo loco que subiendo ahora a la parte donde hay un pequeño pequeño recuadrito este vamos a hay nomás a contarles que en este en esto un cronista de hace más de 140 años nos contaba en 1894 en el diario La Nación que había hecho una descripción del barrio y que esta quinta era la primer quinta de Almagro esto me lo pasó Esteban Guerri y ahí decía en este texto que el señor Muñiz había comprado estos planos en Francia para en un balneario que se llamaba Trubil Surmer que se llamaba Palacio Thiers y que lo había hecho Garnier el de la Ópera de París ahí dijimos no puede ser una obra de Garnier en Almagro nos pareció muy loco y empecé a buscarlo increíblemente ahora si subimos por Google Streamview yo me puse me animé digo bueno me voy a Trubil Surmer y aunque no lo crean en 7 minutos encontré esto que el edificio exactamente igual está aún en pie desde 1868 en una playa muy conocida de Francia de Normandía que se llama Trubil Surmer esta fue la primer comparativa que yo hice a través de una foto aérea del mismo Google Streamview para que vean que el palacio es exactamente igual que tiene la misma torreta exactamente miren los detalles que tiene la misma torreta circular que tiene la misma torre de base cuadrada la del cono la del la del la del la cónica sí exactamente que tiene la puerta en el mismo lugar que tiene los paños similares la otra era un poquito más Luis XIII pero quiero decir esta es la primera vez que se encuentra un edificio exactamente igual al otro normalmente sabemos que por ejemplo el palacio Pereda está inspirado en el en la fachada está inspirada en el museo Jacques Mar pero la parte de atrás es completamente distinta Jacques Mar Tandré de París sabemos que el palacio Paz está inspirado en una parte que lo pueden ver en mirada atenta el blog de Pablo Chiesa está inspirada en la parte central del museo del Louvre justo en la entrada de una de las fuentes que tienen un sobre relieve también muy parecido en el pabellón pero esta es la primera vez que se encuentra uno exactamente igual si seguimos hacia abajo hacia arriba de esa foto empecé a encontrar todo lo que son justamente las tomas estas de la actualidad de la casa para que vean que quedó exactamente igual o sea pudimos unir a través sin ningún dato con un solo dato a partir de 1894 hacer una investigación en colaboración con un montón de gente para lograr esto esto supuestamente va a salir en una nota de Infobae de esta semana que Infobae también se está sumando al momento patrimonial que estamos viviendo que esto es muy interesante también Diario Clarín a través de Judith Sallioff en GPS síganla también que es una nota donde te hace el GPS de la ciudad y te nombra los hitos arquitectónicos de una zona por supuesto en página 12 en metro cúbico el gran Sergio metro cuadrado en metro 2 sí en metro cuadrado el gran Sergio Kiernan otro periodista específico entonces es interesante ver como los medios están registrando en su agenda que el patrimonio es importante y la cantidad de cuentas de Instagram que me parece que están marcando la diferencia con la cantidad de cosas y edificios que se están viendo entonces como les decía estas son las cosas que nosotros volcamos en el blog no es falsa modestia pero no hay en el mundo fuera de Francia ningún registro con mil edificios franceses no lo busquen porque no lo van a encontrar la manera que se estudia el patrimonio en Francia es impactante ahí está bien que suba porque el nombre se llama Villa Sidonia y ahí está exactamente el nombre del texto de quien es un poquito más abajo ahí va a estar el texto de quien es el dueño de la un poquito más abajo cuando digo abajo iba a avisar no sé por qué ahí está exactamente mi ex mujer me decía exactamente mi vieja hacía lo mismo porque si es para abajo yo estoy bajando que ahí subo Machado de la tecnología la obra de Francia replicada en el Magro es finalmente Villa Sidonia proyectada en 1868 por el arquitecto Desiree Debré no Garnier como decía el aviso de la nación o sea que pude descubrir también que no era Garnier sino Desiree Debré y el banquero era Alfredo Honoré en estilo Luis XIII o sea llegamos hasta el nombre del arquitecto y el nombre del dueño y abajo les dejé el link para sí abajo abajo es abajo ahí está en el link de Debré que pueden entrar para que vean cómo el patrimonio está estudiado en Francia uno se mete ahí y en la Sorbona sigue entregando material obviamente lo vamos a ver en francés pero bueno para que tengan una idea cómo uno también trata de poner la mayor cantidad de links posibles para el que esté interesado y ahí en ese link va a estar la obra justamente del arquitecto Debré miren ahí justamente Debré de Sire Rey Luis bueno vamos a ver creo que lo busco acá para que tengan básicamente una idea un dato interesante a tener en cuenta esta página que están viendo en este momento originalmente está en francés pero Google y otros exploradores hoy te traducen en vivo la página que vos encuentres entonces eso es a tener un dato muy interesante a tener en cuenta porque si bien la traducción sabemos que no es perfecta ayuda mucho a la hora de investigar por ejemplo en este caso abajo te dice cuando abriste te dice abajo sí, sí, sí pero acá en este lugar que están viendo en este punto de acá arriba si abren acá me permite traducir a cualquier idioma entonces le puedo poner al español traducir y está traducido en el español con algunas obviamente algunos problemas pero es mucho más fácil que leerlo en francés así que eso es un dato a tener en cuenta por ejemplo yo después les voy a pasar ¿lo conocían? no, no que yo me iba a lucir leyendo en francés y vos me arruinaste bueno te lo puedo poner en francés ahora van a pensar que lo leí pero por ejemplo yo la página del instituto iberoamericano alemán la leo gracias al traductor solamente se decir no soy alemán entonces bueno volvemos claro mira ahí le pusieron debe es interesante porque mira como la traducción del hebre le pusieron debe o sea realmente hicieron la traducción del verbo bueno entonces como les decía ahí vamos a tener por ejemplo el arquitecto Bubar que fue el que vino contratado por la municipalidad de Buenos Aires para hacer el gran cambio de lograr de Buenos Aires una apertura y tener una idea más a los Hausmann así que bueno esto lo que mostramos en un solo blog es para que vean por qué lo mostramos también porque lamentablemente el avance constante de las diversas plataformas hace que Blogger haya quedado bastante relegado pero para todo el que quiera empezar una investigación a nivel patrimonial o tener una idea sepan que ya hay en internet un banco de imágenes donde hay un perfil de un montón de cosas si abrí cualquiera para mostrarles un poco por si se van a meter van a ver algunos huecos y les quiero contar por qué en cualquier arquitecto y en cualquier entrada que tenga fotos ahí está esa perfecta eso no sirve para les voy a contar un poco también con respecto a los blogs que ustedes pueden ver que hay una casa que en este caso es la de Luis no sé cuánto la de Milugé y van a ver que abajo dice que el flash está roto esto por lo que tengo entendido solamente se puede abrir si ustedes tienen el Safari porque lamentablemente Blogger compró Google compró Blogger y compró Picasa y compró un montón de cosas y decidió discontinuar esto porque ellos apuntan todo a lo que se abre desde el celular entonces la aplicación de flash era muy pesada para abrir desde el celular entonces lamentablemente la han discontinuado esto hace que todos los que teníamos fotos puestas en Blogger han desaparecido y muchos incluso les ha pasado a muchos museos que habían hecho presentaciones 360 seguramente si ustedes en esta pandemia han querido entrar a algún museo posiblemente hayan visto este mismo cartel porque no se ejecuta más en mi caso me produjo un daño tremendo porque si bien Blogger es gratis bueno yo invertí 15 años de mi vida haciendo esta investigación ahora eso significa que si yo quiero mostrarles algo por ejemplo Seide saca una buena foto y la cuelga en su Facebook y yo tengo fotos anteriores a eso o porque está demolida o porque hicieron un arreglo y quiero mostrar eso tengo que ir y repostear todas las fotos otra vez en 3500 posteos que son los que tengo en total con todos los blogs se imaginan que tengo que estar otros 10 años más volviendo a hacer todo la verdad que es un perjuicio enorme para nosotros y otra cosa es que Instagram si yo quisiera colgar esto en Instagram lo borra el posteo porque las redes sociales no quieren que vos te vayas de las redes sociales quieren que vos estés viendo videos y videos y videos dentro de Instagram y no pasa nada Perfecto bueno eso es ¿Alguna pregunta? Sí bueno mire lo que sí le queremos decir cualquier pregunta tenemos el chat abierto y nos pueden escribir sobre la marcha siéntanse libre esto es como les dije más desestructurado más descontracturado así que escriban en el chat aporten pregunten si no entienden algo yo ahora aprovecho a comentarles un par de fuentes que les pueden servir también cuando hacen una investigación siempre los blogs de Machado son un buen punto para empezar pero también algo que es muy valioso son las revistas las revistas de época la verdad que una vez que uno las empieza a leer te cambian la perspectiva sobre la información directa entonces esto cuando nosotros descubrimos que la revista Caras y Caretas estaba digitalizada completa nos cambió de una forma increíble nuestra visión de lo que era Buenos Aires entre 1898 y 1939 que es el periodo en el que se edita la revista entonces creo que es muy importante que sepan donde pueden encontrar la revista Caras y Caretas completa digitalizada esto es un trabajo que hizo la hemeroteca que lo pueden ver la biblioteca nacional de España en su sección de hemeroteca digital bueno el link lo pueden ver yo ahora se los paso en el se los paso ahí el link en el chat y ahí vi tu pregunta Adriana ahora cuando termino de decir esto la preguntamos pero bueno el link que están viendo en este preciso momento si vienen acá a donde dice hemeroteca digital pasan a esta simpática ventanita de búsqueda que puede parecer un poco intimidante al principio pero es muy simple de buscar lo que hacen directamente para Caras y Caretas es seleccionar Argentina eso elimina todas las revistas que no son de Argentina seleccionan Caras y Caretas y después si quieren pueden tienen poder buscar por año todos los años que se editó la revista y acá arriba pueden hacer las búsquedas entonces pueden buscar por palabra entonces ponen yo muchas veces tengo que hacer una destinación esto que hicieron la hemeroteca digital lo que hizo es un proceso que se llama OCR que lee una imagen reconoce los caracteres y pone el texto por detrás de la imagen entonces cuando uno hace una búsqueda PDF tiene como dos capas donde vos tenés la imagen por delante y el texto por detrás y puede buscar en ese texto entonces supongan que ustedes quieren buscar algo Virginia Colombo vamos a poner Colombo Virginia vamos a poner Virginia Colombo Virginia Colombo recuerden que cuando está entre 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 comillas es la búsqueda exacta eso es otro dato también interesante tener en cuenta lo que pone entre comillas va a buscar exactamente eso si yo le apuesto Virginia más Colombo va a buscar todos los lugares donde aparezcan Virginia y Colombo entonces por ahí se habla de Virginia Sánchez también les va a venir a la búsqueda esos dos tips son fundamentales entonces ahí está le pongo buscar y ahora siempre tarda un poquito pero acá tenemos ha tenido un aparece Virginia Colombo en la cara de caretas el primero de enero de 1915 el número 848 la página 23 y si ustedes vienen donde dice View Issue acá va a abrir la revista donde tienen en este momento tarda un poquito en cargar pero acá lo que pueden ver es la página en cuestión que ahora lamentablemente no te indica exactamente en donde está lo tenés que buscar lo cual es un problema pero como pueden ver a este costado pueden ver toda la revista y si les interesa que esto a mí me resulta mucho más cómodo pueden poner Download Issue y acá puedes descargarlo en PDF el archivo la página la revista completa pueden descargar la página o pueden descargar la revista pero acá por ejemplo te pone en este costado la sección donde está el texto que estamos buscando y acá ven que dice estuvo a cargo de conocido arquitecto señor Virginia Colombo habría que encontrar exactamente bueno es increíble eso yo hace 10 años más o menos pero estoy buscando y no sabía cómo llegar básicamente en la avenida Pueyrredón donde hay un edificio de Olivari y un edificio de Siegeritz abajo del edificio de Olivari o el de Siegeritz uno de los dos funcionaba una panadería y esa panadería la parte de adentro la había hecho Virginia Colombo así que bueno me sorprende muchísimo encontrar el dato entre mi o dámelo por mail ya te mando la página y después volvemos a explicar lo volvemos a explicar es muy interesante también a ver yo sé que muchos de ustedes usan Instagram pero el Instagram nos da una posibilidad increíble para los que somos mayorcitos también a través de la utilización del hashtag yo no sé si todos usan o saben usar más o menos el hashtag pero es muy interesante porque si a vos te gusta el Arnubó solamente con poner numeral Arnubó vamos a ver justamente acá en una de las en una de las páginas si uno pone claramente lo que quiere hacer va a tener la posibilidad de de buscar cada una de las fotos de eso en mi caso por ejemplo voy a poner mi propio perfil para los que no me siguen hasta ahora que es cronista de tu ciudad entonces a través de cronista de tu ciudad vamos a poner por ejemplo pone la de la tuya la de la de la de arroba cronista de tu ciudad es mi mi perfil yo tengo más de 1500 posteos si de cosas de cementerios y de edificios y de las charlas también que hemos hecho hemos hecho charlas con referentes el patrimonio de varios lados y en este caso si ustedes van a la parte de los hashtags exactamente en la parte que está en azul ahí al costado que recién se veía exactamente ahí cada uno de ustedes cuando ustedes cuelgan una foto y esto es fundamental le ponen lo que creen que es la característica en este caso puede ser interiores liberty milanés en caso pues algo de palanti le pueden poner si quieren granito lo que sea cada uno flores o si ven flores o sea traten de describir la mayor cantidad y eso le va a llegar a un montón de gente que sigue el numeral flowers o el numeral arnubó por ejemplo en este caso arquitectura italianizante accedemos directamente tenemos 110 posteos o sea hubo 110 personas que vieron este tipo de arquitectura no solamente yo eso es lo interesante o sea te permite con arquitectura italianizante ver un montón de fotos de lo que vos querés te das cuenta entonces el hashtag es fundamental es lo mejor que tiene instagram si a vos te gusta el arnubó podés ver miles de fotos de arnubó de ardeco y ahí podés encontrar por ejemplo si pusiésemos numeral chateau podríamos encontrar para que tengan una idea una búsqueda que comparto con ustedes queremos saber que más de uno habrá podido acceder a la visita guiada del famoso castillo de Pacheco de Talar de Pacheco bueno el castillo de Talar de Pacheco está inspirado en un chateau no sabemos en cuál todavía pero si ponemos numeral chateau vamos a ver con el numeral chateau por ejemplo y vamos a encontrar miles de chateau alrededor de todo el mundo y posiblemente encontremos uno parecido hay dos millones de posteos que tienen chateau hay dos millones en el mundo de personas que le pusieron la palabra chateau algunos individuales como están ahí mostrando su amor o su casamiento pero también vamos a encontrar muchas fotos que no están en otro lugar que no sea ahí y que no los va a registrar Google eso es interesante esto es una manera de buscar dentro de Instagram ¿cómo buscan ustedes? en el caso de Julio Julio Prieto que seguramente lo hace pondrá numeral postcard para postales o para fotos antiguas antique y todo lo que se le ocurra en todos los idiomas en el caso de Chateau pongan Castillo Chateau no sé Valle del Loire o Manoir o Manor que es una suerte de Chateau más pequeño pero en francés entonces en cada una de las cosas que ustedes quieran van a ir buscando a través del hashtag y tienen la posibilidad de encontrar un banco de imágenes muy interesante incluso si quieren hacer algún tipo de investigación propia pongamos Virginio Colombo que ya estábamos hablando de él para que vean que vamos a acceder a muchísimas fotos seguramente las de Rodolfo Saide también que ganó el concurso de Calice y ahí van a ver ¿ven? fotos de Virginio Colombo ¿cuántas hay? 657 657 fotos de Virginio Colombo entonces si quieren comparar más allá de mi blog ahí está una de las charlas que hicimos en vivo por ejemplo con el vecino que hizo toda la restauración y ahí van a ver fotos de todo tipo de mías van a ver fotos miren miren eso que está ahí en el interior ahí está eso eso por ejemplo es algo que es imposible de ver eso está en 600 en 640 por 600 porque es una foto muy antigua que yo saqué esto está en el interior de la casa de lo que se llama la casa de 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 la casa en Tucumán en 1961 es una casa que pertenece a la Salle estuvo a punto de ser vendida y es absolutamente a nudo bueno ahí tienen la posibilidad entonces de ver con el hashtag por supuesto si hay personas sub 25 mirando van a decir ah que estás explicando una pavada bueno no siempre es una pavada y no todo el mundo así como él nos mostró recién cómo entrar en cada cicaretas bueno cada cosa tiene su detalle ¿hay alguna pregunta? bueno pasamos un par de preguntas te decía Adriana Schuffer cómo puede hacer para ver lo que está en flash en tus blogs pasate a safari que me parece que es lo único que puede ser y si no esperar que yo con el tiempo contrate a cuatro tailandeses para pasar todas las fotos porque la verdad que no sé cómo voy a tratar de hacer para poner las fotos otra vez pero creo que en safari se puede volver a ver y bueno Gabriel Ravale pregunta yo pregunto con respecto a la legislación nacional argentina cuando un gestor cultural puede intervenir cuando un gestor cultural puede intervenir una propiedad tanto pública como privada con respecto al mantenimiento de una fachada antigua porque cuando asume un propietario que compra el inmueble no se puede involucrar qué medidas se podrían tomar para llegar a un acuerdo para poder ver cómo el lugar cómo cómo intervenir sin transgredir el artículo 17 de la constitución nacional bueno es un tema por supuesto muy complejo que tiene varias aristas por ejemplo en el caso de la ciudad de Buenos Aires la pregunta es muy buena porque muchas veces nos preguntan o vemos en los blogs o en donde sea qué criminal cómo dejaron demoler esto poner comisión de asuntos patrimoniales comisión asesora de asuntos patrimoniales vamos a mostrar es muy buena la pregunta y es muy interesante ver acá hay una ley que creo que es la 12.177 creo que es exactamente la ley que dice básicamente bueno no importa el número pero lo que importa es lo que dice que vos no podés demoler una está dentro del organigrama de ciudad exactamente que vos no podés demoler una casa si es anterior al mínimo 941 para que no se demuela esa casa hay un consejo asesor de asuntos patrimoniales es decir vos compras un petit hotel y vas hasta te presentas y decís yo quiero demoler esto me lo quieren comprar para hacer un edificio ok entonces ¿qué pasa? vos agarrás y vas a este consejo patrimonial vamos a ver la estructura del consejo patrimonial ¿sí? esto tiene 12 miembros y un un voto número 13 ya arrancamos mal porque son 13 votos el número de desgracia entonces tenemos 13 votos posibles nombrame cada uno por favor de la izquierda hacia izquierda de la derecha consejo profesional de arquitectura y urbanismo consejo patrimonial de arquitectura y urbanismo es el ente que regula la función de los arquitectos vota demoler la sociedad central de arquitectos la sociedad central de arquitectos quiere que su gente labure vota demoler comisión nacional de monumentos lugares y bienes históricos esa es la comisión de anchorena y demás vota no demoler centro internacional para la conservación del patrimonio es el cico alguna vez lo vieron en una reunión de basta demoler no vota demoler instituto argentino de investigaciones de historia de la arquitectura y del urbanismo ni siquiera los conozco yo que hace 15 años posiblemente sea un voto patrimonialista comité argentino del consejo internacional de monumentos y sitios el icomos está hoy bajo la dirección de un señor que dice que a la palabra patrimonio hay que cambiarle la palabra porque es patrio patrimonio patriarcado y que detesta todo lo que es la generación del 80 entonces si es un petit hotel de un capitalista va a votar demoler comisión para la preservación del patrimonio histórico cultural de la ciudad de buenos aires del ministerio de cultura es un ente del gobierno vota demoler ministerio de cultura acaba vota demoler no se va a ir en contra de un o sea el mismo ministerio tiene dos votos ahí consejo del plano urbano ambiental vota demoler comisión especial de patrimonio arquitectónico y paisajismo en legislatura ponele que esté en mano de la oposición vota no demoler comisión de planeamiento urbano vota demoler y la FADU de la UMA vota recontra demoler 8 o 4 o sea hay una mayoría automática de 8 votos a favor de la demolición salvo que sea la casa del ecobusier donde se casó con Italafulvia Villa y tuvo a Mario Roberto Álvarez de hijo y no sé para que tengan una idea ese consejo patrimonial básicamente está dominado por gente que está a favor del desarrollo de la ciudad que nadie dice que no o sea estamos hay que esto hay que aclararlo estamos en un sistema capitalista si estamos con un sistema capitalista con todo no podemos tener una media entonces el que es dueño de su propiedad es dueño de hacer lo que quiere yo soy muy fanático del patrimonio pero también entiendo que si a cualquiera de nosotros nos dan un petit hotel que hace 50 años que tiene mantenimiento quien tiene 2 millones de dólares para repitar y te van a ofrecer 4 millones de dólares obviamente es muy antieconómico o es muy difícil tener un discurso a favor del patrimonio porque el tipo que quiere eso dice me estás arruinando el negocio me iban a dar 4 millones de dólares de los departamentos pero también hay que tener en cuenta que el vecino que está al lado va a tener una torre con 150 inodoros 150 bachas 150 esto la luz y eso y te van a quitar la luz de tu par o sea no es simplemente con respecto a la fachada hay un doble estándar porque ellos te mandan el gobierno de la ciudad a veces te manda una intimación los que tienen casas antiguas es para que vos hagas una consolidación de fachada para hacer una consolidación de fachada tenés que contratar a un arquitecto no lo podés hacer con un mal bañil tuyo entonces hay un doble estándar en ese sentido por un lado te pide el gobierno de la ciudad sea quien sea más allá de que no esté en el gobierno porque es una ley entonces te protege en París por ejemplo las fachadas de la ciudad y hay algo que tiene que es la ciudad que tiene el poder de policía que no lo ejerce porque por ejemplo los aires condicionados están prohibidos y vemos millones de casas espectaculares con el aire condicionado o sea eso es lo que yo siempre reclamo falta una autoridad patrimonial porteña que tenga no puede ser que tengamos edificios patrimoniales o edificios de 1910 y que esté la casa de fotocopiadora pintada en violeta no puede ser eso tendría que haber una autoridad patrimonial porteña que diga muchachos esto tiene que ver con un solo color los colores son blanco o beige qué sé yo pero para que tengan una idea la academia nacional de la historia es un edificio neoclásico que está en las eras y colonel días no la academia nacional de medicina creo que es la pintaron de cremita le metieron un tarquinazo loco la cuento entonces ni siquiera un edificio como ese lo ponen con un cimipiedra o sea el palacio mal llamado palacio vera pero lo conoce todo el mundo así que es el hotel centenario de la avenida de mayo está pintado con un cremita también bárbaro te da ganas de comer zapallón bueno lo mirá pero no y eso era un edificio gris lamentablemente en Buenos Aires no registran no registran en Buenos Aires como el patrimonio cada vez tiene más adeptos de hecho hoy estamos como decía sesenta y pico de personas acá mirando como dos personas tratan de interpretar el patrimonio y nosotros no somos funcionarios de nada somos vecinos eso es lo loco por eso le decía tantas cuentas de internet que hay hoy están haciendo un montón de cosas que desde el gobierno no se hacen y no importa quién hoy tenemos la nación de un signo político y la ciudad de otro si bien la ciudad ha recuperado algunas cosas que nunca han pasado o sea así como les digo que el consejo patrimonial tiene una suerte de mayoría automática de 8 o 4 les digo que la DRGU con Juan Pablo Vacas con Rinaldi con un montón de arquitectos que han recuperado por ejemplo ahí lo está mostrando del Hotel Chile acá podemos ver cómo era la antigua cúpula hasta hace dos años atrás y esto la verdad que es algo que nunca imaginamos posible bajo ningún punto de vista si ustedes me decían che esto va a pasar esta cúpula inclusive en particular yo te hubiera dicho no es imposible era un sueño un sueño sí sí así que algunas cosas se están haciendo tener esa recuperación del del molino también que es algo que se está haciendo de mucha calidad el trabajo pero bueno también hay una necesidad de la participación de lo privado porque una de las cosas que yo siempre veo es que cualquier edificio que se quiere rescatar se quiere salvar dicen conviértalo en un centro cultural y el problema que lo tiene que expropiar el Estado tiene que convertirlo en un centro cultural y vamos a terminar con una ciudad llena de centros culturales que vamos a estar pagando todos nosotros que a su vez va a faltar plata entre lo que se roba lo que no se utiliza para esa plata para mantener esos edificios no se utiliza para mantener la ciudad se te cae a pedazos entonces creo que el problema también desde el patrimonio es ponerse en un lugar de salven todo y no ponerse a preguntar ¿cómo puedes hacer para qué? le cierre al privado para mantener el patrimonio porque el patrimonio también tiene que ser mantenido por el privado entonces es un juego de equilibrios muy difícil de conseguir y ciertamente hoy en día tenemos una situación donde pierden todos o sea porque incluso los desarrolladores hoy en día también al saturar el mercado con propiedades de mala calidad están preparando a que eso se cae a pedazos en 10 años entonces están los que hacen plata rápido y después corren más dinero y nos queda la ciudad en un estado totalmente decrépito con 3 o 4 edificios que se logran salvar aparte vean cómo cambian los usos y costumbres por ejemplo cada vez que vemos en una charla o una vista guiada o un documental algunos de los grandes palacios de Buenos Aires o más llamados palacios de Buenos Aires que antes la servidumbre estaba en la guardilla y hoy cuando vos querés ir a Airbnb lo que más garpa y lo que más quiere la gente es estar en el altillo en la parte de la mansarda mirá que loco o sea los lugares que antes eran para la servidumbre hoy son los más codiciados hoy en este momento en Viena se está haciendo una nueva construcción sobre los edificios tradicionales de Viena pero con un retiro ¿por qué? porque son tan caros de mantener y están tan bien construidos que dicen bueno ¿alguien quiere vivir ahí arriba? bueno que viva pero que no se vea de afuera ¿sí? que no se rompa la skyline la línea del horizonte de la ciudad sino que los tipos agarran y hacen un edificio arriba y con eso les cobran un montón obviamente pero la gente lo paga aunque les parezca increíble en Viena el departamento los más caros son los más altos porque la gente por el sol porque tienen muy poco sol y hubo una época socialista que tuvo Viena donde se hacía un casa del Estado hizo muchas casas y vos clasificás por ejemplo si él tiene cinco hijos y yo no tengo ninguno él clasifica más para vivir en esos departamentos pues yo y también es proporcional el pago del alquiler por eso digo que hay ideas en todo el mundo distintas es proporcional el alquiler a lo que gana si él gana 50.000 euros va a pagar el 12% y yo también pero si yo soy no sé un barrendero que gano 5.000 euros no voy a pagar lo mismo que el que gana 50.000 ¿sí? por la misma casa por la cantidad de metros cúbicos de metros cuadrados que tiene pero bueno el Estado le cobra un proporcional esas son ideas de otros lados en otros momentos pero que continuaron o sea las políticas de Estado cambiaron hoy Austria no tiene un gobierno socialista pero sin embargo esas ideas hace 100 años que siguen lo importante lo importante sobre todo es tener un plan y mantenerlo el problema de lo que vemos en Buenos Aires es un plan que cambia cada década entonces cuando cambia un gobierno dice bueno hay que construir autopistas demuelen hacen un 10% de las autopistas planeadas y después vienen y dicen no hay que hacer autopistas hay que hacer túneles subterráneos y hacen 10% de los túneles subterráneos y cuando terminamos con un crisol de cosas construidas por ejemplo la Diagonal Sur hace 100 años más de 100 años que se empezó la construcción de la Diagonal Sur y nunca se terminó entonces si estamos hablando de una Diagonal que cuánto tiene 8 cuadras de distancia la Avenida de Mayo tardó 13 años en terminarse la 9 de Julio tardó casi 100 años en terminarse entonces tenemos un problema a la hora de ejecutar planes y mantenerlos en el largo plazo y eso yo creo que es el grave problema cambiar los planes una vez por semana con respecto para finalizar con el tema de la cúpula miren que interesante si a partir de esto se cambia el paradigma porque si empezamos a recuperar las cúpulas de Buenos Aires nosotros tenemos más de 25 documentadas con fotos sería muy interesante porque es una manera donde vos das laburo o sea das laburo al arquitecto das laburo al tipo que hace tiene un nombre especial ahora que no me voy a acordar que son los es una familia de apellido alemán Koppler Doppler una cosa así que son los que hacen las manzardas y hacen todo ese trabajo de cingería y demás el asunto es que vos le das trabajo al arquitecto le das laburo a los obreros le das laburo ¿saben lo que es? ¿vale esa estructura? ¿quién? Dorfler Dorfler espectacular ¿quién fue? Sergio Gómez fue el primero bien bien Vike y Gómez Dorfler exactamente que son una familia de cuatro generaciones de pizarreros ese es el nombre que no me salía que hacen exactamente eso entonces hay que cambiar el paradigma muchachos cada uno de ustedes el 70% de sus contactos y por ahí ustedes mismos tienen fotos de perfil en algo de arquitectura la arquitectura garpa acá es aberrante como perdemos oportunidades yo tuve la posibilidad ahora y tengo una charla pensada hacer con respecto no sé si ustedes tienen idea de lo que estamos perdiendo con respecto al transbordador creo que se hizo antes de ayer un viaje no sé si llegaron del otro lado porque parece que fue ese el transbordador de Pechuelo el Nicolás Avellaneda parece la frontera de Corea al norte lamentablemente por la actitud esquina que tiene el intendente del otro lado que realmente eso es una fuente de recursos que se pierde que en otros lados están maravillosamente saben que hay solamente 20 en el mundo de estos y solamente 8 en funcionamiento esto es una maravilla de la ingeniería señores nosotros llegamos a tener 4 en el río 4 tuvimos y solamente quedan 2 porque el nuevo también es un transbordador que no se usa pero tiene abajo un lugar al Nicolás Avellaneda o sea los dos se llaman igual este es el viejo y el otro es el nuevo por el donde pasa el tránsito ahora y nosotros tuvimos dos más que los demolimos así que por ejemplo en el de Vizcaya en el de Bilbao ven ahí están los dos acá pueden ver el transbordador que no se utiliza en el nuevo mira ahí está esa foto miren esa estructura roja que está ahí es el transbordador propiamente dicho que puede eso está ahí parado pero está preparado para pasar gente también entonces nosotros tenemos hay 20 en el mundo y nosotros tenemos en 120 metros tenemos 2 el 10% este patrimonio riquísimo por ejemplo como les decía buscar el de Bilbao el transbordador de Bilbao en el cual yo estuve hace un año y medio fui especialmente a verlo tiene no solamente te cobran el viaje en euros te cobran subir arriba te cobran subir y tienen un montón de desarrollo miren lo que es eso es mucho más grande obviamente que nuestro día de chuelo esa desembocadura y tienen juegos rompecabezas tacitas platitos mapitas te venden la acuarela te venden el platito el anclita y todo eso y encima por 8 euros se puede subir yo no subí porque ese día llovía y había un huracán más o menos pero realmente estamos desperdiciando muchísimo patrimonio más de ustedes habrán viajado a cualquier lado no importa que sea Europa y por ahí tienen una ermita en un pueblito a 80 kilómetros de una capital y hacen una cosa bárbara nosotros somos especialistas en dilapidar el patrimonio no se puede creer no sé qué hacen el ministro de turismo de este país y todos los que vinieron antes y los ministros de turismo de cada uno de los lugares acá Rodolfo dice que hizo un viaje la semana pasada y se volvió a romper así que que nada bueno mirá Rodolfo Seide es uno solo o son varios bajo el nombre de Rodolfo Seide porque no nombramos nada que el tipo no haya ido todavía si no es Noemí Molina es él bueno vamos a cortar un poco con este nos estamos poniendo militantes y Machado se está enojando y le sube la presión y después le va a dar un ataque así que vamos a a virar un minuto les voy a comentar otra otra fuente de información que les puede servir mucho a futuro como les decía las revistas son fundamentales a la hora de conocer el el país en el momento yo tengo dos fuentes de información que para mí son fundamentales la primera es las revistas y la segunda son los los diarios de época el diario de época es más complicado porque no se encuentra en internet pero lo pueden encontrar por ejemplo en la biblioteca del congreso o la biblioteca nacional que están en microfilms la verdad que no hay nada que supere a leer la crónica del momento para tener una idea de qué se pensaba en ese momento imagínense que cuando leen un diario los periodistas generalmente te cuentan todo lo que está pasando primero porque tienen que llenar lugar y necesitan meter toda la información que tienen y a veces exagerarlo un poco y en segundo lugar no saben en ese momento qué es lo importante uno cuando lo ve a lo largo del tiempo sabe filtrar y por ahí en tres palabras resumís un hecho histórico que en el momento escribieron 20 millones de diarios al respecto entonces les recomiendo mucho que si tienen que hacer una investigación vayan a leer los diarios de la época para tener una visión mucho más completa pero como lamentablemente no tenemos los diarios lo que están viendo ahora en pantalla es otra de las fuentes de información y esto es perdón ahí está esto es el Iberoamericanisch Institute disculpen mi alemán pero es el instituto iberoamericano y los alemanes acá por algún motivo desconocido de la historia se les ocurrió digitalizar un montón de revistas de Latinoamérica particularmente revistas argentinas también entonces en este lugar como pueden ver también hay mapas hay fotos pero bueno lo más importante es la Cultural Magazine of Latinoamérica bueno lo tengo traducido al inglés pero cuando entran acá miren todas las revistas que hay Dios y Patria Buenos Aires la Unión Literaria acá ven bueno ven que hay de Ariaquipa pueden filtrarlo también pero en este lugar por ejemplo está la Paraty si filtran vamos a filtrar por en Advanced Search pueden filtrar por nacionalidad miren Old Fields acá viene colección y acá les permite seleccionar qué colección entonces venimos Argentinian y ponemos buscar y les va a poner todas las revistas de Argentina algunas tienen pocas ediciones pero por ejemplo El Gladiador nunca la había escuchado en mi vida 123 revistas El Hogar 262 revistas El Hogar es buena El Hogar es buena y conocida miren esta Sherlock Holmes la estuve investigando un poco es una revista que se dedica a hablar de crímenes es como el diario Crónica de 1910 y comenta los crímenes los robos los asesinatos la verdad que es muy interesante porque es algo que se toca tangencialmente en la revista Caras y Caretas por ejemplo La Plus Ultra esta es muy conocida La Plus Ultra era la versión premium de Caras y Caretas Caras y Caretas estaba apuntado a un público de menores ingresos pero La Plus Ultra estaba apuntada a las familias patricias y de mucho dinero entonces como nosotros igualitos entramos por ejemplo al número 1 y acá la pueden ver en este lugar se va cargando y está la revista con una calidad que debo decir que es impecable la digitalización que se han mandado los alemanes por supuesto tienen que ser alemanes y acá lo que pueden hacer tienen un índice sobre todo lo que hay adentro pueden pasar página por página y si no pueden venir a donde dice pdf download hacen clic ahí lo abren y acá vienen al primer ítem ponen guardar como y les guarda la revista entera pueden también guardar por páginas francamente esto es algo que cuando yo lo descubrí lo descubrí y tenés un bocado también ahí vamos no es tan preciso como el anterior no tiene el mismo proceso como el 12R pero por ejemplo vamos a buscar Virginia Colombo donde está el buscador tu recién acá está vamos a buscar Virginia Colombo entonces venimos todos los campos que busque Virginia Colombo y agregamos que además en la colección busque las revistas de Argentina y le damos buscar entonces ¿qué tenemos Argentina y Virginia Colombo? por ejemplo la revista ¿qué revista es? la casita blanca no la revista vamos a entrar a ver creador autor no este es un José Virginia o Cánulo José no está buscando tan en profundidad tenemos un Colombo Leonardo no es perfecto como pueden ver Don Luis Colombo Don Virginia F. Grego bueno no es tan perfecto esto requiere una búsqueda más profunda pero así pueden ir encontrando un montón de cosas que la verdad que les va a cualquier tipo de investigación que haga les va a servir un montón entonces nos parece importante que conozcan estas fuentes de información que lo pueden usar para investigaciones profesionales o simplemente para la curiosidad de un día decir ¿qué decía la revista para ti del año 1920? y pueden buscar como en el diario antes se vendía el diario de tu cumpleaños pueden buscar la revista del cumpleaños o la revista del mismo año del nacimiento de algún abuelo o algún padre o algún pariente así que les dejo en el centro ¿qué? pero bueno está la novela argentina hay un montón de revistas semanales de novelas les dejo el link en el chat pero bueno es un dato que nos parece importante que la verdad compartir con ustedes porque no es algo muy conocido y realmente les va a abrir unas ventanas de información increíbles con respecto al viejo querido papel pero también después le va a pasar en pdf donde está la información Alberto Gabriel Piñeiro al que no tengo el gusto de conocer pero hay que reconocerle el crédito el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires ha hecho este libro maravilloso que es nada más ni nada menos que las calles de Buenos Aires sus nombres desde la fundación hasta el día es una gran herramienta realmente una gran herramienta sobre una cosa muy fácil está la nomenclatura antigua y la nomenclatura moderna no tienen como perderse mitad del libro es la antigua y la otra mitad es la moderna así que es una herramienta bárbara para encontrar calles recuerden que por ejemplo para que tengan una idea de por qué es tan importante esto Belgrano y Flores eran otro pueblo cuando Buenos Aires se federaliza en 1880 después de la última revolución de las grandes guerras civiles del siglo XIX de la revolución de Tejero va a absorber Flores y Belgrano Flores y Belgrano al ser otro pueblo claramente tenían repetidas todas las calles porque todas las ciudades de nuestro país homenajean a Sarmiento Belgrano a Perón esos pueblos no pero quiero decir a Sarmiento y demás a Zarratea la primera junta y todo lo demás entonces todos los apellidos por ejemplo de la primera junta estaban todos repetidos en las tres ciudades entonces acá es una muy buena manera porque a veces aparecen datos con calles de Flores o de Belgrano antes de la de la federalización y por ejemplo Irigoyen era Victoria Pellegrini era Artes era Artes Quintino Bocallúa tiene un nombre rarísimo después había nombres como Armonía Alegría bueno la calle Aroma pero por ejemplo supongamos Europa si ustedes quieren miren esto que están viendo es el libro que le mostró Alejandro pero en PDF y lo que pueden hacer es búsquedas dentro del propio buscador o si lo descargan como dice Julio Aprieto está disponible el libro para bajar ahora les vamos a pasar el link pero por ejemplo si buscamos la calle Europa yo acá en el buscador simplemente tengo que encontrar acá te pone en mayúscula el nombre activo en minúscula el nombre moderno entonces Europa pasó a ser Carlos Calvo pasó a ser la misma continuación Pedro Goyena y la Mesopotamia hoy en día Europa tiene tres nombres porque antes no cambiaban de nombre cuando cruzaban la avenida La Plata seguía el nombre entonces eso después de La Plata empezó ahí está Silvia nos agrega acá llegó en orden era Bernardo de Rigoyen exactamente entonces este libro a la hora de investigar es fundamental y la verdad me saca un sombrero al autor que hay que hacerle una estatua con respecto a la fuente de papel la fotografía en la historia argentina Julio Julio Prieto nos dice que tiene otro del mismo autor que lo está mostrando no lo veo en pantalla a Julio disculpa Julio no te tenemos en pantalla porque está en la otra máquina claro está en la otra computadora estamos a dos computadoras ¿no? claro ahí abajo a ver ah no no disculpanos ponernos ponernos ah bueno entonces como les decía con respecto a las viejas fuentes de papel la historia de la fotografía argentina de Clarín tiene algunas fotos interesantes Clarín también sacó un diccionario de arquitectura son seis tomos ¿sí? estoy mostrando el de la Z de la Z de la S de la Z ah para que no tengo un parque de esto de compartir pantalla ahí te van a ver más nada ahí está ahí está diccionario de Clarín esto todavía se puede conseguir recuerden que Clarín tiene un localcito en la avenida corrientes al 700 donde venden muchas cosas que todavía se pueden conseguir y alguna librería de corrientes esto todavía está el diccionario de arquitectura argentina es muy interesante son seis son seis capítulos la fotografía de la historia argentina también de Clarín esto tiene unos diez años porque está la foto de Néstor y Dualde en el momento de la entrega de la presidencia así que tiene fotos hasta menos de 2003 que son cuatro tomos también una cosa que quería mostrarles que fue un esfuerzo muy interesante que todavía está el blog de Afterlife ¿sí? esto era un americano que lo hizo esto me lo regaló en su momento que es www.righton.com ¿sí? es de Robert Wright es de Robert Wright es una investigación muy interesante que hizo él hace más de diez años también lo compartió Marcelo Metallel en algún momento como colaborador que va a estar con nosotros también dando charlas de masonería en La Plata bueno ese es un para los que les gusta de la arquitectura funeraria es muy interesante este Wrighton Afterlife ponen en ese nombre After Flip ¿no? ¿no? ¿qué es la serie Afterlife? no todos juntos punto com afterlife.com que al menos a la semana pasada estaba a un libro todavía a esta immortality 12 veces ¿a este no a Flanda? no bueno vamos a ver como capaz que cambió ahora de servidor por los problemas que tiene Google pero Afterlife era un lugar un sitio muy interesante para eso y después en general todo lo que les digo todo lo que está en internet y en mercado libre están apareciendo muchas cosas por supuesto están las guías del patrimonio que son más difíciles porque bueno tienen una división que no está a la venta pero bueno son muchas y muchas las ediciones ah mostré la página sí ahora la muestro para que ahí me está pasando Julio el nombre del libro que también está digitalizado que tiene del mismo autor barrio calles y plazas les estoy dejando el link este no es tan útil a un hecho puntual como encontrar el nombre de las calles pero lo que tiene es de dónde viene de dónde proviene el nombre de los barrios las calles y las plazas ahora lo que les vamos a mostrar un poco también a los que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen pero hace poco lo agregué en la página de Historia Digital que modificamos recientemente ahora la estaría ahí está la están viendo en pantalla esta es patrimonio BA Mónica Lupiani está diciendo eso Patrimonio BA la cuenta de Instagram está poniendo muchos de los libros de su biblioteca los ha digitalizado y están para descargar si entran a la cuenta de Patrimonio BA en Instagram van a poder encontrar los links para descargar los libros eso también es muy importante hace seis meses obviamente por lo que estamos viviendo que no se puede ir pero en el edificio de la prensa que es la Secretaría de la Cultura ustedes entran ni a la izquierda hay un pequeño showroom si no lo conocen si no te lo dicen no es una cosa que es muy popular obviamente la mayoría de ustedes por ahí lo conocen porque ya son gente del paro pero ahí es un lugar donde se venden muchos libros de Buenos Aires a precios irrisorios porque son ediciones obviamente que no tienen un fin capitalista sino que son ediciones del Estado y realmente hay mucha información importante hay algunos libros que quedan sobre San Telmo todavía algunos libros de edición de historia y son muy baratos hay libros de menos de 100 pesos o de 150 pesos realmente es increíble las cosas que hay eso también ya les digo ustedes van caminando por la primera cuadra de la avenida de Mayo acceden al Ministerio de Cultura ex edificio La Prensa y ahí cuando entran a la izquierda está la biblioteca y antes de terminar que vamos a terminar hablando de nuestra propia página obviamente les quería mostrar también esto está a la venta esto está a la venta en la Biblioteca Nacional también para cuando vuelvan es una edición facsimilar del libro del centenario entonces esto es realmente una edición de lujo muy bien hecha es una edición facsimilar o sea hicieron una duplicación de un libro de hace 100 años para el centenario y realmente quedó en muy buen estado es un edificio particularmente es un libro particularmente muy interesante porque tiene un montón de fotos del tiempo obviamente de hace 100 años lo voy a mostrar sin hablar para que lo pongan bueno hemos llegado al final y nos vamos a despedir hablando justamente de lo que es la charla para que vean más o menos por qué hacemos lo que hacemos por qué también cuando cobramos las charlas porque obviamente compramos libros porque hay que pagar también la conexión de Zoom porque tenemos muchas cosas de gastos aunque parezca increíble para fotos para compras de cosas y hacemos todo lo posible justamente porque también difundimos muchísima información en forma gratuita a través de los blogs y a través de FATWA que es Fotos Antiguos de Buenos Aires que es un lugar donde colaboran miles de personas y que damos la posibilidad de que ustedes vean y acá el director ejecutivo el CEO de la página les va a explicar cómo entrar a la página y ver todas las cosas que se puedan hacer en el día bueno nuestra página hdr.com como pueden ver es bastante la hemos simplificado bastante pero lo que siempre conocen acá tenemos el ciclo de charlas las visitas virtuales en este momento las tenemos paradas con un tema de costos pero bueno más adelante las vamos a recuperar y lo que inauguramos hace poco que está teniendo mucho éxito es libros comenzamos a editar libros en PDF por ejemplo lo que pueden ver en este momento tenemos dos libros editados tenemos el catálogo Moteo que es un catálogo de una herrería que estaba en Constitución sobre la calle Brasil que era lo que vendían la fundición de Valdeosnet de traído de Francia ellos eran los representantes oficiales entonces hemos puesto es un catálogo de 54 páginas y después tenemos arquitectura bonaerense de la segunda serie que son 40 láminas de unos originales que son eran 50 hemos perdido 10 de la original pero digitalizado en alta calidad que bueno también estamos vendiendo como una forma de tratar de mantener esto en funcionamiento porque nos implica el día a día también hay que comprar comida y demás pero como pueden ver nuestra idea es seguir editando libros que son libros libres de copyright que mucha gente nos acerca para que lo digitalicemos y lo pongamos en venta así que esta es nuestra tienda digital pero además no nos olvidamos de que nos gusta compartir porque mucho del tema de cobrar a nosotros es una necesidad por el mantenimiento de nuestra vida pero si fuera por nosotros lo daríamos todo gratis pero como tenemos una sección de cosas gratuitas que así es como empezamos si ustedes van abajo de todo van a encontrar el link al material gratuito en este lugar pueden encontrar los libros que ya tenemos subido gratis muchos de esos libros provienen de la biblioteca del museo de la ciudad que en su momento nos autorizó a digitalizarlos y compartirlos en tanto y en cuanto en tanto y en cuanto lo diéramos gratis y bueno también hay artículos hay links a mapas como pueden ver tienen para divertirse un rato por ejemplo los libros gratis también incluimos links a revistas pueden ver acá bueno esta es la página antigua todavía no está actualizada pero tienen revistas tienen libros hay links muchos que no están subidos acá pero por ejemplo las memorias municipales es otra fuente increíble de información que está dentro de la biblioteca de la biblioteca de la de la legislatura y acá pueden ver todo lo que está disponible las memorias municipales que es lo que les decía acá lo tienen todo por año estos son los links directos a la biblioteca de la legislatura así que ahí tienen unas lecturas increíbles absolutamente desconocidas la verdad que es increíble y aparte que es la bajada textual de cada una de las sesiones o sea que la información está ahí en realidad no es bajada textual de las sesiones sino que es lo que hacía la municipalidad que se hizo hasta el 36 era una un resumen de su gestión diciendo qué es lo que se hizo el digesto exactamente qué es lo que se hizo en este año entonces tiene mucha tiene mucha información de se construyó tal cosa se hizo tal otra cosa y en el caso tuyo fue para datar exactamente la famosa demolición de la recoba que era algo que nadie sabía en ese caso eso lo van a encontrar en los artículos por ejemplo que la datación de la recoba lo que se refiere Alejandro es a la demolición de la recoba en la plaza de mayo que todo el mundo se disputaba si había sido en 1883 o en 1884 bueno acá en los artículos van a encontrar este van a encontrar el artículo que bueno no sé dónde está exactamente ahora pero donde descubrí que las dos fechas eran correctas se había sido demolido en 1883 el arco y toda completa en 1884 así que bueno eso es más o menos lo que les invitamos que vengan a nuestra página y vayan a la sección de material gratuito acá abajo de todo y se diviertan con un poco lo que tenemos y visiten nuestra sección también de biblioteca si les interesa alguno de lo que estamos poniendo a la venta vamos a seguir ahora estamos trabajando por ejemplo en un libro con un catálogo del arquitecto Kronfus sobre diferentes diseños de tumbas que hizo o sea casi 80 diseños de tumbas de edición propia así que eso es más o menos un poco lo que estamos haciendo y también queremos comunicarles y contarles que esta emergente como tantas personas que se volcaron al sum no solamente para lo educativo para lo laboral y para lo demás esta cosa de generar contenido de generar charlas de generar un espacio que siempre es bueno porque siempre hay alguien que aporta un dato la idea también es tener cada vez más expositores si algunos de ustedes tienen temas patrimoniales que ven que tienen una investigación o algo una colección de cosas que quieran mostrar que vean que claramente tiene que ver con lo que nosotros hacemos las charlas comenzaron conmigo porque con él los conocemos y trabajamos juntos hace cuatro años pero después empezó a sumar el arquitecto Wright se va a sumar la arquitecta Mariana Leidemann se va a sumar el investigador platense Marcelo Metaller se va a sumar ya se sumó el arquitecto Irutovich y Cecilia Molinaro que también es arquitecta o sea la idea es generar un espacio y como estas charlas después quedan grabadas aquellos que las pagan las pueden ver después no solamente es que estén a las cuatro de la tarde si ustedes pueden aprovechar lo que se refiere Alejandro nosotros hacemos a principio de mes descuentos si sacan cuatro o cinco charlas entonces si ustedes no la pueden ver ese descuento incluye ver la grabación entonces si se la pierden o incluso si ustedes tienen un plan por el motivo que sea si les sale un mejor plan un sábado a las cuatro saben que la pueden ver igual en algún otro momento entonces si lo llaman al río o lo llaman a ir a conocer algún edificio patrimonial pueden decir perfecto total la charla después la puedo volver a ver así que tengan eso en cuenta incluso si tienen problemas con los horarios no significa que no puedan ver las charlas están disponibles pueden aprovechar los descuentos que hacemos al principio de mes si sacan compran en cantidad las entradas y en el caso del blog hace muy poco digamos adopté el concepto también de pasar la gorra en el blog no sé si te quedó abierto franceses pero bueno ahora hay un botoncito que se llama cafecito que les recomiendo también porque es una app que se está usando mucho para lo que es el micromecenazgo o crowdfunding como dicen ahora el micromecenazgo es algo que es antiquísimo que es la antigua suscripción popular que ya venía desde los tiempos de cuando se mató Jorge Newberry por ejemplo cuando se mató el Newberry digo entonces que se hacía por suscripción popular este micromecenazgo digamos es un botoncito que yo puse en los blogs y no me invitaba un cafecito y aquel que quiera colaborar con la generación de contenidos populares y culturales tienen por 50 pesos pueden contribuir en Mercado Libre y se hace se descuenta en forma automática eso también ya les digo es una suerte de micromecenazgo que ahora está muy común por ejemplo estaba Ideame que era otra plataforma Patreon es otra plataforma también de micromecenazgo y por ejemplo el libro del salvo de fotografía se hizo con micromecenazgo son dos fotógrafas que pusieron un estilo de esto y juntaron la plata para hacer el libro así que bueno los que tengan ganas de colaborar también esa es la parte que tenemos dentro de los blogs para generar contenido porque ya les digo mucho hay que comprar libros o cosas digitales ¿alguna pregunta para el final? no, no, no no sé si alguien quiere quiere agregar algo alguna pregunta o algo y si no ya damos por concluido los dejamos todos ya de disfrutar esta tarde hermosa les agradecemos que se hayan quedado con nosotros la verdad que no no todo el tiempo uno está uno le puede ganar al sol con 35 personas que vinieron así que les agradecemos mucho a todos y nada los esperamos el fin de semana que viene que vamos a estar con Mario Palanti y vamos a hablar el domingo sobre la gran pelea entre Huervo y Madero para la construcción de así que muchas gracias a todos gracias por acompañarnos y los estamos esperando el sábado que viene adiós gracias